Música Hostia, de noche lo he puesto Bueno, da igual, aquí en verdad Para que te eches complicado, en verdad Y yo, ¿quién va a seguir? ¿Quién es el segundo? Pues el último yo, tío Pues el segundo tiene la cuma Así que se va a comer Ya sabes lo que se va a comer Yo me he comido la hélice para empezar Bueno, bueno, estar cansado Vamos, vamos Hay niebla Vamos, vamos, muda raro Tengo la foto gorda Tío, joder Vamos, vamos Música Música ¿Por qué corre tanto, tío? ¿Cómo que corre la foto? Mira, mira ¡Abrazit! ¡Hostia! ¡Mira ese! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Con qué moto? Yo como ha hecho esto, hermenda ¡Vamos, no! ¿Qué es eso? ¿Cómo para que no? Que nos ha adelantado todo Pero yo he tirado uno para afuera Pues ha pegado un bote y... ¡Vamos! Dios, te ha matado uno para abajo Uy, me ha caído ¿Alguien te ha caído para abajo? Digo, me ha caído Está alcanzado, eh Con las motos, con las motos difíciles Esto, tío, ¿no? ¿Dónde le coge arba? ¿Y el otro haciendo caballito? El Richie quiero... Sí, pero esta moto tiene que quemar esa, eh Porque ya esto sería falsísimo Están todos los puntos ahí, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Coge, coge! ¡Coge el rebufo! ¡Cuidado Cali con el verdad! ¡Yo he visto el punto! ¡Yo he visto el punto! ¡Toca yo papá! ¡Yo he jugado! que se ha ido para el lado. Cuidado, 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 cuidado. Cali, no me empotre. ¿Dónde está Ricky? Ándale, ándale, ándale. Ándale con esa moto, tío. Vamos a echarlo, vamos a echarlo. No, pero Cali, ¿cómo ha salido, niño? ¿Niño? ¿Cómo va a salir Cali tan rápido? Cuidado de frente, tío. Pero aquí da igual, con alcanzar la última curva, en los puntos. ¡Vamos! ¡Vamos Cali! ¡Vamos Cali! Sí, sí, que te ha hecho. ¡A la feria! ¡A la feria! ¡A la feria! ¡A la feria! ¡Adiós Ricky! ¡Adiós Ricky Martin! ¡Dios, cómo ha caído tú! ¡Perdote! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡A la feria! ¡Eh! ¡Dios! ¡Lo he rotado! ¡Me vas a rotar Cali! ¡Perdón, perdón! ¡No! ¡No puede! ¡Que da otra vuelta! ¡Que da otra vuelta entera! ¡Nos coge, Cali! ¡Ya mira cómo ha ganado la partida o no! ¡Ya! ¡Dice! ¡Pon la moto que ahí no nos tiramos! ¡Es verdad! ¡No beco macho, tío! ¡Me ha dado mi el Kili! ¡El Cali te he dado yo! ¡El Kili sin querer! ¡Lo siento, de verdad! ¡Ya! ¡Estamos quitados! ¡Vamos! ¡El Kili! ¡Que da otra vuelta y media más, eh! ¡Urmudarra! ¡Pazón que me ha dado! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Dios! 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 ¡El Cali se ha matado, tio! ¡Dios! ¡Dios! Y yo cuando le dais al Triángulo, para exemption! ¡Dios! 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 jaja ¡Dios! ¿Cómo te iba? ¿Cómo va, Kili? Eh... ¿Quito? Aquí ya se han pedido todas las motos. Mira, mira. Las tres motos frenadas. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, anda, va. Ha aparecido... Venga, tío. Ha aparecido volando. Qué falso, tío. Mira, qué falso, tío. ¿Ves? Ahora va a dar la vuelta, tío. Ves para mí que es más ligero, tío. Me ha salido casi igual. Tío, salió fatal, tío. No, el cuarto, tío. Yo ni quería ni fatal, ahora. No, a ver, le das a aparecer. Me ha puesto y le voy a dar el mapa, tío. Menos mal que hay que ir a otra vuelta, creo, ¿no? Vamos, Kili, que está muy poquito apegado, ¿eh? Voy, quito, que me lo va a ir ligero. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha sido esto? Mira. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahí va Enrique. ¡Vamos, vamos! ¡Yo creo que Enmeo da la vuelta arriba, once! ¿Dónde va ese? ¡Vide ese! ¡¿Dónde va, yo? ¡Vide Menda! ¡¿Dónde va, tío?! ¡¿Dónde va, tío?! ¡¿Dónde va, tío?! ¡Y yo no has echado los dos! ¿Por qué haces esto? ¡No! Mira, ya me ha atascado aquí. ¡Pero si no has echado los dos, ¿lo has visto? ¡Oce, qué cuero! ¡Y yo, que me habéis hecho un sándwich de anillo después! ¡Pero que está hablando! ¡Si no has echado los dos! ¡Y yo te lo juro! Aquí están los niños míos, cojones, mirándolos. ¡El mío da la vuelta arriba, ¡Oce! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Vamos, venga! ¡Vamos con esta gente! ¡El Kini ya va primero, ¿no, Kili? ¡No! ¡Esta es el Mudagra! ¡Pues bueno! ¡Primero ya! ¡Porque con el alcanzado ya! ¡Vamos con esta gente! ¡Oce! ¡Ponte adelante! ¡Ponte adelante! ¡Este por qué pega un salto así y se pone primero! ¡Porque como quiero mucho rebufo! ¡Mucho rebufo de todas las motos! ¡Vámonos, comazo! ¡Ponte adelante! ¡Ponte adelante! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira el caguale! ¡Mira el caguale con la moto que está en la pista! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira el pato que le vamos a pegar al caguale! ¡A ver! ¡No te cojo, tío! ¡Qué gusto, tío! ¡Qué gusto, tío! ¿Estás atrás mía pegado, no? ¡Pues no te lo cojo, tío! ¡El que se ha caído! ¡El que se ha caído! ¡¿Cómo se ha caído el tío?! ¡Cae eso! ¡Cae eso! ¡¿Cómo se ha caído todo?! ¡Qué cosas más raras para aquí, tío! ¡Vamos! ¡Yo vi cuarto, eh! ¡Yo vi cuarto, eh! ¡Yo vi cuarto, eh! ¡No entiendo! ¡Vámonos! 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 ¡Y el Kiri sale antes, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Kawali no! ¡Kawali no! ¡No has matado a mí! ¡Fuck! ¡Segundo! ¡Hasta luego, budarra! ¡Hasta luego, pizza! ¡Cuando llegue, escribe! ¡Por la rara! ¡emi no! ¡Ya, esa, esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!